El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves, yo soy así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más de otra cualquiera Si bien todo ello fue a mi manera Tal vez reí, tal vez lloré Tal vez jugué o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también a mí Y todo fue, puedo decir a mi manera Quizás también dudé Cuánto mejor me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así puedo seguir a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que mujer al fin Comprenderás Por mi vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay que fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Por nuestro amor Yo te lo sigo Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi feliz Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi feliz Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte Mi feliz Mi feliz Mi feliz Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Así te vas Espera un poco más Espera un poco más Mi mañana Mi mañana Si te fueras Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintiera Me lo mintiera Me lo mintiera Te adoraría Aunque tu no me quisieras Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me lo Madam ี домой Por último earth Te adoraría Me lo mintiera Me lo mintiera